Oh, que diferencia ¿Te podemos mandar a corte? Ah, sí, claro Vamos a la pausa Al volver los pillines Tienen una dinámica muy divertida Que se llama Mete la pelota al vasito Méteme el agua en el vaso No se llama a mí Ay, ay, ay Vámonos a la covachita Andale Buenas bandas Exactamente Estamos listos Y esto es Soprame la pelotita Ya son tu turtura No te pierdas la pelota Se caen Ya son tu turtura 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 ¡Pero! ¡Olé! ¡Olé! ¡Cantarote! ¡Vamos! ¡Vamos, rapaz! ¿Cómo es? ¡Por tu turtura! ¡Su tarotas! ¡Con peso! ¡Quién paluda! ¡Sin paludita! ¡Sí paludita! ¡No! ¡No! Vamos, vamos. 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 ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Está pelido! ¡A ver el dolor! ¡Está tomándome la nota! ¡Vamos por ahora! ¡Si lo identifica, denúncienlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Mapache contra el chico! ¡Hazle que hay un un mappache contra el chico! ¡Vájalo, sí! ¡Insédrate! ¡Mapache contra el chico! ¡Sóplamela rapidito! ¡Bien! 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 ¡Ya llegó el mar! ¡Ya llegó el mar! ¡Sumo más! A ver, vamos a ver el mar. Ahí está la berrichito soplándole conchita. Primero entró la de Chito. ¡No! ¡Entró a la par! ¡No! ¡No! ¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Para vamos a desempatar! ¡Señoras y señores! ¡Paren todos allá en casa! ¡Ahí esto vuelva! Y estamos diciendo... ...que... ...los ganadores de esta dinámica son... ¡Los besares! ¡Suéltalo! 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 ¡Se cancela! 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 ¡Gracias!